regresamos de nuevo a una nueva lección y hoy te enseñaré cuatro trucos bien guardados que tienen los archivos de free pick a la hora de trabajar en adobe ilustrador bienvenido los archivos que vienen de free pick y se abren de manera directa en ilustrador tienen dos extensiones el primero es ahí que viene a ser adobe ilustrador y el otro es el eps encapsulado post script vamos a trabajar con el segundo y aunque el flujo de trabajo se adapta muy bien para los dos tipos de extensiones con la flecha negra voy a seleccionar el recuadro que está aquí y me doy cuenta que esto está recortado si te fijas muy bien se activan unos cuadros delimitadores cuando pasa eso cuando no puedes ver el resto de los objetos significa que hay una máscara así que el truquito es este objeto máscara de recorte y liberar no una vez que está liberado pues tranquilamente vas a hacer esto mira con la misma flecha negra vas a seleccionar en cualquier parte de las esquinas o una parte del objeto con clic y arrastrar y vas a borrar para que cerciorarte que efectivamente esa máscara quede totalmente borrada o ese recuadro y no te voy a dar problemas en el flujo de trabajo si no haces esto créeme te va a dar muchos problemas ahora voy a regresar algunos pasos para dejarlo tal y como estaba el documento ahora vamos con el segundo truquito y es utilizar la flecha negra lo que vas a hacer en este momento es esto mira otra vez clic y arrastras para seleccionar la máscara y vas a borrar con la herramienta de letra de backspace dos veces y con eso ya tienes todo liberado con la flecha negra vas a seleccionar este objeto y aquí viene el siguiente truquito si seleccionas voy a desagrupar todo esto objeto desagrupo una vez dos veces y para la tercera vez me dice que ya está todo desagrupado en algunos archivos de free pick he tenido que trabajar cuatro y cinco veces ok entonces está desagrupado lo deseleccionó con un clic lo seleccionó otra vez con un clic y otra vez sigue agrupado a pesar de que aquí me dice que ya no está nada pero aquí como que me está mintiendo el programa sin embargo quiero que veas esto cuando selecciona los objetos se va a activar esta opción que dice recorte de grupo vas a dar un clic aquí vas a seleccionar otra vez todo y otra vez te vas al menú objeto y ahí te va a salir la opción de desagrupar este es un troquito bien guardado una vez que desagrupa ahora tranquilamente puedes empezar a agrupar los objetos voy a hacer un zoom aquí para explicar el último truquito voy a seleccionar esto que están aquí estos corazoncitos y lo voy a borrar voy a borrar también esto y quizás esto mira si haces esto clic y arrastrar vas a seleccionar todo el objeto pero probablemente probablemente te toque a lo mejor estos objetos que estén muy cerca control z lo que te recomiendo es que si tienes muchos objetos y vas a tener problemas con la flecha negra trabajes de manera directa con la herramienta de lazo que es lo que vas a hacer clic y arrastras sin soltar el mouse alrededor del objeto mira 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 y llegas una vez que llegas seleccionas todos los objetos y ahora sí tranquilamente puedes agruparlos a todos sin ningún problema los puedes trabajar de manera individual hoy hemos aprendido estos truquitos que te ayudarán a ahorrar muchísimo tiempo déjame tu comentario suscríbete a mi canal activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos la siguiente lección